¿Qué es el interés por la política? Y ahorita lo platicaba hace un rato con el equipo. Desde chico, en primaria hubo una ocasión que una maestra me invitó a participar en un concurso de oratoria y solamente habían tres temas que podías hablar. Y uno de ellos era el desarrollo de México o Viva México, algo de un sentido muy nacionalista. Y dije, yo quiero participar en esto. Dije, me inscribo. Y me tocó hacer el concurso de oratoria y lo gané. Y empecé a encontrar algo en mí que no sabía que tenía. Y me gustó muchísimo lo de la oratoria. Y después mi señor padre se mete, incursiona en el mundo de la política y empiezo a ver un poco más de cerca de qué manera se puede servir a las personas. Y me empezó a apasionar. Y a la fecha me sigue poniendo la piel chinita. Y sin duda será un nuevo reto para ti el poder ganar la alcaldía de pesquería. Pero en los últimos meses me imagino que ya estás acostumbrado a la guerra sucia, a las críticas. Ahora sabemos que tu papá es el actual alcalde de pesquería. ¿Qué piensas tú de esas críticas, de esa gente que dice se lo va a heredar a su hijo? Yo creo que son algunos comentarios que muy pocas personas han dicho. Sí soy un convencido que al final de cuentas es la gente que decide. Y son los que van a decidir qué es lo que quieren para pesquería. Ellos van a decidir y me va a dar muchísimo gusto poder servirles con el mismo ímpeto, con las mismas ganas de siempre. Ahora, pues sin duda es una campaña diferente por la situación que enfrentamos en cuanto a la pandemia. En estos recorridos que ya has iniciado, ¿qué te dice la gente? ¿Qué le duele a pesquería? Lo principal y yo creo que lo más crítico es que ha crecido pesquería. Es el municipio, no sé si sabías, Martín, el municipio que más ha crecido de todo México. No hay un municipio que haya crecido más en crecimiento demográfico que pesquería. O sea, hay muchísima gente. Y le duele a pesquería que no hayan los servicios públicos necesarios. Para poder vivir ahí. Háblese luz, seguridad, agua y drenaje. Buenos espacios públicos. Todo esto es parte del reto y el compromiso que tenemos nosotros que abrazar y que obviamente darle una solución pronta. Eso es principalmente lo que le duele a la pesquería. Incluyo también que hay una diversidad cultural enorme. Hay gente que viene de muchas partes del país. De Tabasco, de Veracruz, de San Luis, de Tamaulipas, del Bajío, del centro del país. Hay inclusive coreanos. Hay gente de todos lados. Y hay una diversidad cultural muy, muy grande. Y esto provoca que no haya un sentido de pertenencia tal cual. Entonces, estamos peleando ante ello para poder hacer que toda la comunidad se una. Y eso es parte también de los retos importantes que nos va a tocar enfrentar. Sí. Y actualmente, como lo has comentado, empresas extranjeras se han fijado en pesquería para poder invertir y generar también una fuente de empleo. ¿Pato Lozano qué va a hacer? Todo lo que tengamos en nuestro poder para hacer que más empresas vengan a la pesquería a invertir. Nosotros necesitamos mayor inversión. Y queremos que la gente que vive en pesquería también trabaje en pesquería. Que se le dé oportunidad a los profesionistas que ahí tienen. Todo lo que esté en nuestro poder para hacer eso, lo vamos a empujar, a lograrlo. Y recibir y poner todas las facilidades necesarias para que estas empresas pongan sus ojos en pesquería y quieran venir a invertir con nosotros. Hemos... Pesquería es un municipio privilegiado geográficamente. Y por eso las empresas, entre muchas otras razones, han querido venir a invertir aquí. Y van a haber un gobierno honesto, van a haber un gobierno transparente. Y en eso nos vamos a abocar nosotros, en poner todas las facilidades para que todos ellos vengan a pesquería a invertir. En cuestión de seguridad, ¿cómo está el municipio? La verdad de las cosas, falta todavía apretar más porque necesitamos mayor cobertura. Ese es principalmente... Pesquería anteriormente solamente era el centro. Y habían unas rancherías y dos o tres colonias más. Y ahora hay polos de desarrollo. Polos de desarrollo, te hablo de colonias de 20 mil casas. De 25 mil casas. Entonces, necesita cobertura en cada uno de estos puntos. Y obviamente eso demanda muchísimo más de la Secretaría de Seguridad Pública. Que se ha estado haciendo un esfuerzo muy grande. Y que nosotros también, en el momento, pues vamos a empujar para que Pesquería obviamente esté muchísimo más segura. Ok. Y otro de los retos, Pato, no me dejarás mentir, sin duda es la pandemia. El COVID-19 es una nueva forma de hacer campañas. No podemos tener un contacto directo con la gente. ¿Cómo podemos hacer el contacto con los ciudadanos que nos voltean a ver? Yo lo tengo bien claro. Solamente hay tres vías de comunicación que vamos a tener en estas elecciones. La primera y la más importante, teléfonos celulares, redes sociales. La segunda, lo que personas que conozcan de ti, te ayuden hablando de ti. A veces funciona más que un tercero hable por ti, que lo que uno mismo pueda decir. Oye, es que yo conozco a Martín. Yo sé que Martín es echado para adelante. No se raja. Cuando se compromete, cumple. Eso a la gente le da mucha certidumbre. Y la tercera y última, lo que un servidor alcancemos en este tan corto tiempo de campaña de 90 días, recorrer por todas las calles y colonias de Pesquería. Que yo me estoy poniendo un compromiso de caminar absolutamente todo Pesquería. El equipo ya, ya andan vendiendo queterolacos entre el equipo, pero nosotros estamos con toda la actitud de recorrer todo el municipio. Pato, en cuestión de salud, ¿cómo ves ahorita la etapa de vacunación que estamos empezando? Porque esto, al paso que vamos, nos vamos a tardar mucho en cuestión para la reactivación económica, para poder, se han aperturado algunos negocios, han relajado restricciones, pero la vacunación va muy lenta. Yo te confieso, Martín, y es algo que he platicado con el equipo, y justamente hoy en la mañana estuve con una persona que me decía que no quería ir a votar. Le dije, ¿por qué? Yo quiero hacer todo lo posible para que usted vote. Y me dice, es que me llevo cuidando del COVID tanto tiempo que si no llega la vacuna, no me quiero arriesgar porque tengo mi familia dentro de mi casa. Eso me lo dijeron, no, en una colonia. Y yo dije, falta poco, poco, poco tiempo falta para que llegue la vacuna a pesquería. Ayúdanos, por favor, van a estar todas las medidas de sanidad posibles para que la gente participe. Yo, a mí no me gustaría que Nuevo León fuera, como en las elecciones de Coahuila, que hubo una participación ciudadana de un 30%, ¿no? Yo quiero que podamos hacer que todas estas personas salgan a votar teniendo la vacunación aquí lista, en pesquería. ¿Cómo poder llegar ahora a los jóvenes? Los jóvenes están cansados, el hartazgo social, el hartazgo de los partidos. ¿Cómo poder llegarles a ellos, a los primeros jóvenes que van a votar, los millennials, los centinellas? ¿Cómo llegar a ellos? Pues, como un joven, es tan sencillo como eso. Por eso, yo les digo, no nos vean, y yo no soy político, mucho menos yo soy Patricio Lozano. Y soy un joven apasionado que quiere ver que su espacio esté en mejores condiciones, que haya mejor calidad de vida. Yo les digo, raza, ¿qué hay que hacer para que ustedes se sientan orgullosos de vivir aquí? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué podemos hacer en equipo? Y cuando se los platicas así, en total transparencia, la raza se abre contigo y te dice, Pat, a mí me gustaría esto, fíjate que yo he visto que pudiéramos tener esto, que hay en otro espacio. Y eso es parte del compromiso y de lo fregón de hablar tal cual como eres, ¿no? Transparente. En caso que el próximo 6 de junio te favorezca el voto, ¿cuáles serán tus principales ejes? ¿Cuál será tu prioridad al momento de iniciar el gobierno? Atención Ciudadana. Nosotros vamos a formalizar el Departamento de Atención Ciudadana. Es algo que me ha tocado verlo, que me ha tocado vivirlo. Se necesita el seguimiento constantemente para que no se pierdan todas esas solicitudes, para que no se pierdan todas esas también iniciativas e intenciones que tiene la sociedad, los vecinos que quieren participar en el gobierno. Y yo lo tengo bien claro, no importa cuánta fuerza, cuánta enjundia tengas tú, si lo haces tú solo. Pero si lo hacemos amarrados, si lo hacemos en conjunto, el resultado puede ser extraordinario, ¿eh? Serías un alcalde cercano a la gente. Claro, a mí me fascina convivir, platicar, comer, todo con ellos. Patricio Lozano, ¿le tiene miedo a algo? Bueno, le tengo miedo a perder familia en el transcurso de una profesión, ¿no? A veces, y sucede conmigo, yo soy muy, muy abocado cuando me mentalizo en algo que quiero conseguir. Estoy constantemente sobre eso hasta conseguirlo. Pero no podemos perder todo lo que también hay colateral, ¿no? Tu familia, tus amistades. Si acaso le tendrían miedo sería perder a mis amistades, perder a mis familias, por querer hacer algo que en su momento vi que era lo único que tenía que hacer. Patricio Lozano, ¿está ajeno o cómo reaccionas a la guerra sucia que actualmente vemos ahora en este inicio de campañas, de todos los partidos políticos? Iniciamos unas campañas, sin duda van a ser las elecciones más grandes a nivel nacional, pero ya iniciamos con la guerra sucia. Yo creo que la guerra sucia es algo que demilita mucho lo que la gente puede observar. Hay algo muy crítico, yo creo, en estas elecciones, y te lo comparto, Martín. Hay demasiada información en redes sociales, demasiado. La gente no sabe a qué creerle. Oye, es que Pato subió esto y luego el otro subió esto. Y fíjate que hay una página que dice que subió esto. Hay mucha incertidumbre. Por eso para mí es muy importante el segundo tema, que era de las tres vías de comunicación que te decía en esta campaña, lo que las personas puedan hablar de ti. Cuando alguien pregunta por ti y te conoce y habla de lo que ha visto en tu persona, es lo que más tranquilidad y confianza le puede dar a alguien. Pero si tú dices, oye, es que fíjate que salió una nota en Face, que es bien sangrado, y ya se quedaron con esa intención y a lo mejor con esa idea y nada que ver. Yo les digo, denos la oportunidad de que nos podamos acercar, de que no todo lo que vean en redes sociales se lo compren. Entonces, eso es algo que nos ha servido muchísimo y las personas nos han recibido bien y yo les estoy eternamente agradecido y comprometido, precisamente por esta aceptación que hemos tenido en esta corta semana de inicio de campaña. Y totalmente respaldado por tu familia. Sí, mi familia, cuando inicié y tomé yo la decisión de también querer participar en toda la vida pública, lo primero que hablé con ellos fue lo mismo que en su momento mi señor padre habló con su papá, mi abuelo, en paz descanse, mi abuelo Gerardo. Mi abuelo no quería saber nada de la política. Dijo, mi hijito, ¿por qué te quieres meter en eso? Entonces, para esto me gustaría decirte que mi abuelo fue obrero de una empresa americana en Chicago por 25 años y pues es un formato completamente distinto a lo que su hijo se quería meter, ¿no? Dijo, mi hijito, es muchísima guerra sucia, hablan y dicen cosas de ti, lastiman a la familia y mi padre le hizo un compromiso a mi abuelo y es el mismo que yo le hice a mi familia. Yo quiero que tú estés seguro que yo no te voy a manchar el apellido, que yo si algo voy a hacer es honrarlo. A cuestión de lo único que me has enseñado en esta vida que es trabajar, trabajar y trabajar. La única y la mejor manera de ganarte la vida ha sido esa y es de donde vienen mis raíces y es precisamente a lo que yo también estoy comprometido. Es lo que, pues, te estás dejando bien claro, que no es una imposición de lo que... Porque mi papá se dedica a esto y yo me tengo que dedicar. Porque vemos en muchos casos, ¿verdad? Que mi papá es doctor y yo también voy a ser doctor, pero ahora la actualidad ha cambiado. Y eso es porque te gusta a ti. Porque me fascina, porque me encanta, me apasiona. Sé que es a través de la vida pública en donde más vidas puedes impactar. Si haces el bien, vas a favorecer a miles de familias con una buena decisión. Entonces, eso a mí me hace liberar. Eso a mí me hace sentirme vivo. Y por eso he asumido este reto y por eso mi participación, mi entusiasmo y sobre todo mi compromiso de querer hacer las cosas haciéndolas bien. Patricio Gonzalo ya está listo para que el próximo 6 de junio le levanten la mano y empezar a gobernar. No, no es eso, sino estamos listos para darle atención a todo lo que hemos estado escuchando en las calles. A poder hacer comunidad, a poder hacer gobierno ciudadano. Para eso sí estamos listos, para poder hacer equipo con todos los vecinos, con todos los amigos que nos respaldan, que nos han constantemente motivado para estar a la fecha en donde hoy estamos. Por último, ¿algo que tú deseas agregar a todos los ciudadanos de Pesquería? Muy puntualmente les diría, denos la oportunidad, conózcanos, sepan de lo que somos y de lo que estamos hechos y por favor, participen. La única manera en la que podemos nosotros hacer la diferencia es participar. Hagamos que suceda y hagámoslo juntos. Muchas gracias, candidato. Para servirte, Martín. Gracias. Gracias. Gracias.